De Guanabari, de Guanabari Es hora de que suene mi acordeón ¡Cumbia! Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha, cual cumbia no le cabe Y sé que somos grata, pero a mí me gusta Esa bacha, y que nadie se perciba Con la mano de arriba, arriba, arriba Guanabari, 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 Guanabari No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tener entre tus patas No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tener entre tus patas Igual la que te pega La iguana te pega La iguana te pega Es hora de que suene mi acordeón ¡Cumbia! Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha La cumbia no le cabe Y sé que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Igual la pulaca Igual la pulaca Guanabari, 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 Guanabari No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tener entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tener Entre tus pasas